¿Dónde está el hombre? Con fuego en la sangre ¿Dónde está el hombre? Con fuego en la sangre ¿Dónde está el hombre? Con fuego en la sangre I've got a secret I've got a secret It's just a whisper Of a distant memory Just a dream Or so it seems Take me back to The place I'd rather be You left a fire in my eyes Lightness of the darkest skies Leading up I'm letting go I'll find my way So take me back to My sweet la vida Find my love My dolce vida Show me where I need to go ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? Ay, 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 la, la, la It's still a moment Time is broken My eyes are open To this lifelong mystery And so I go With what I know Take my chances And run with destiny Now there's fire in my eyes I break away I break away And say goodbye I'm free to be I'm letting go I'll find my way So take me back To my sweet la vida Find my love My dolce vida Show me where I need to go ¿Dónde está el hombre? Mi ciccoladino Take me back To my sweet la vida Find my love My dolce vida Show me where I need to go ¿Dónde está el hombre? Mi ciccoladino Ay, qué sueño Dolce y pequeño Yo no sé, yo no sé Pero no es un cuento Mi corazón contormento Chico latino te quiero O simplemente desea Yo deseo el camino Es un sueño latino Take me back To my sweet la vida Find my love My dolce vida Show me where I need to go ¿Dónde está el hombre? Mi ciccoladino Take me back To my sweet la vida Find my, find my, find my love My dolce vida Show me where I need to go ¿Dónde está el hombre? Mi ciccoladino Oh, 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 oh I need to go, donde esta mi chico latino Take me back to my sweet la vida, find my love, my dolce vida Show me where I need to go, donde esta mi chico latino Donde esta el hombre, con fuego en la sangre